En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Del 17 de febrero al 6 de junio, los 13 planteles que integran el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, entregarán fichas para su examen de admisión que se aplicará el sábado 7 de junio para ingresar a cualquiera de las 12 carreras de profesional técnico bachiller que se ofrecen en el subsistema. Tenemos la gran intención de seguir ofertando a los jóvenes michoacanos una institución con educación de calidad como lo viene siendo CONALEP, Michoacán. El director general del CONALEP, Arturo Villaseñor, señaló que de los jóvenes que ingresan con ellos concluyen sus estudios poco más de la mitad. Podría decir que está fluctuando dentro de los parámetros de la media nacional. La media nacional nos indica el 51.5, es decir, de 100 alumnos que ingresan salen alrededor del 51.5, 52.50. En este sentido, quiero decir que en los últimos cinco años CONALEP ha estado fluctuando cerca de la media nacional. Villaseñor confirmó en muchas de las ocasiones los estudiantes vienen mal preparados desde la secundaria. En muchas ocasiones digamos que no están completamente encuadrados conocimientos previos de la secundaria a lo que es ya los planes y programas de estudio a nivel superior. Villaseñor concluyó que si los jóvenes de tercer año de secundaria se encuentran interesados, los requisitos son el pago de 100 pesos para derecho de examen, acta de nacimiento original y copia, certificado de secundaria o constancia de estar cursándolo, dos fotos tamaño infantil, comprobante de domicilio con código postal y copia de la CUR. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.